hola chicos cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo safari son de sevilla día viernes día 1 todo por descubrir todavía no empieza claro está que es 13 viernes 13 pero bueno quizás es el viernes de los 13 yaimis vamos a ver cuántos capturamos vamos a ver si conseguimos más o menos acabamos de capturar no claus está ahí con un diálogo si había uno salvaje pero está complicado de capturar porque es muy fuerte 2187 de pc va a ser tu primera captura del día claus no sé si a partir de las 12 capture algo no yo mi primera captura del día chicos fue un shiny y fue este hermoso shiny que no tenía creo ya pero bueno estaba en la carpa claus en la tienda de campaña mirando las estrellas y de repente conseguiese ya y me gusta bueno vamos a caminar un poquito cinco minutos no claro si en cinco minutos son las nueve y comienza el evento así que nos vemos nos acompaña en el día de hoy quieres decir algo a la cámara un minuto para que empiece el safari son un minuto para las nueve nosotros compramos la entrada anticipada no claro estoy ansioso deseando por ver que salgan esos tauros y conseguir el shiny que es lo que más quieres en el día de hoy quiero mi deino a ver si se transforman todos en deino lo conseguirás clavo y el nuevo porfis también y el uno no sé si sale ya no la letra e nos sorprenderemos vamos a preguntar a la gente si lo ha conseguido ojalá salga y ojalá aunque lo podamos conseguir es muy difícil conseguir qué letra tenemos que no un ensayo ni clavo que tengo la letra nueve clavos a mí no me actualiza clavos yo por supuesto no hay un montón dios qué es esto es más rosita no lo puedo creer bienvenidos al community day de corfis tomate 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 claro ya llevo pulsando con cuatro y nada cinco y nada atrapado dos xl me han dado vamos a ver corfis empezamos super bien no es bien vamos a seguir buscando shaynis buscando shaynis pero espera solo corfis que nos muestra el radar qué es esto es community de corfis a ver tenemos una investigación especial a ver si nos habla el profesor hola chicos bienvenidos a la zona safari soy el profesor y os recomiendo que consigáis mucho shiny zona safari de sevilla solamente dos pasos transfiere 10 pokemon fácil hace evolucionar 3 pokemon fácil y captura 10 especies diferentes de pokemon difícil porque sólo sale corfis de momento mirar esto impresionante tauros lo es como hola es lo conseguí claus ya no necesito nada creo esto era lo máximo que quería llevamos 11 minutos de evento 11 minutos de evento a no me falta el corfis no hay ni que se escapado hay que susto pero atrápalo con dos que susto que susto chico con dos manos no se te vaya a escapar por favor le veis las estrellitas no lo tengo capturar con pokeballs es obligatorio hacerlo con pokeballs una de tauros 23 me gustan los tauros el incienso dura ocho horas así que viene bien ponerse uno shiny macho chicos el segundo sí tú lo puedes conseguir yo ya tenía uno pero no sé si es macho o hembra necesito otro exacto para un macho una hembra y otro que da igual para registrar a todos creo que sí y en segundos ya en el clavo segundo es shiny vamos a ver si ese macho o hembra es una hembrita creo que el otro que tenía también esto me suena copyright un recuerdo de vosotros y de todo el canal que grande intercambio con suerte que tengo con frede llegar un rayquaza este que está peor mira está con vendaval que no sirve para nada y vamos a ver si tenemos suerte la suerte la tenemos pero un poquito más suerte y 100 frede está buscando el rayquaza ya iniciamos y el diálogo ha iniciado 98 7 7 7 7 7 7 7 7 malísimo los dos no es que mira si que lo estás intentando y nada y nada chicos hay un snorlax gigante nos han dicho es hinchable así que vamos a ver si lo encontramos porque ayer estuvimos por aquí no lo vimos así que capaz lo han puesto hoy y también han dicho algo de los picachos cada hora y los ibis cada 20 hay un picacho y un imi muy abrazables muy abrazables que salen uno y otra y media algo así entendido pero vamos a descubrirlo ahora mismo nuevo ya no lo tenía y lo estáis viendo aquí sol rock shiny con esto completo los chinis regionales del safari soundcloud sol rock el que vamos a capturar melo tú hoy aquí el sol rock que vamos a tener el sol rock que vamos a tener tú sí hace calor de momento no tanto se puede estar bastante bien no de momento se está muy bien pero son las 10 de la mañana es verdad eso también creo que se te queda porque lo he hecho excelente se quedó sol rock chicos y un nuevo jaini que registramos me cortes ya y ni le vamos a hacer una foto porque nunca capturado y fijaros lo que sale aquí mi cacho explorador vamos a ver lo que nos salga en el mapa claro cuéntame que necesitas que necesito para la investigación transferir 10 pokemon y evolucionar 3 ya pasaríamos al paso número 2 que te dan un corfi shiny asegurado si bien el que me faltaba pero claro qué te pasó si por fin vamos claro va a tener community mal amor qué pasa registralo claus estaba preocupada claus porque no le salía 10 y 20 chicos ya lo yo pensaba que le iba a conseguir en su community day pero lo tengo gracias negro te lo has conseguido tú se me queda no tenemos espera que me levanto a ver a ver a ver a ver monte bueno una estrellita una estrellita pero es shiny no claro registrado en shiny ah por el taurus claus me falta taurus chicos queréis saber a dónde nos dirigimos estamos haciendo una cola estamos dando vueltas las vueltas caminando tras caminando para descubrirlo ahora mismo mira lo que tenemos chicos ahora chicos nos vamos hacia el pikachu snorlax 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 que guapo wujuu nos van a hacer una foto claus si con snorlax si hoy no sé cómo lo hago pero consigo todos los shiny's que me faltan esta vez litleo litleo shiny por fin ya tienes todo no? lo tengo todo bueno me falta otro litleo ah no corfish pero me dan un asegurado pero fijaros falta un minuto chicos para que cambie el spawn y salgan puros corfish observar esto porque no cambia nada mi voz va lento vale esperar un poquito ahora 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 explosión de corfish vamos a ver es momento de conseguirlo y cuento tiempo dura 1 o 2 qué pasó corfish hay conseguido chicos y seguía grabando así que este vídeo me vale no tengo mucho eh conseguido y con esto sí que creo que tengo todos los shiny's No, no sale, ¿no? Bien, vamos a por más ¡Lis Leo! ¿Será macho? Ojalá sea machito, así ya tengo todo Claro, necesita el macho Por favor, es muy, muy, muy que me ataca Porque el lío no vale No, no es cierto Confirma, dice Marla Marla dice que sí ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Salgamos de dudas ¿Vale? ¡Hembra! Espera, ¿dónde están los machos? ¿Dónde están los verdaderos machos? ¿No hay? ¿Qué tienes? Un cerdito Shiny ¡Elaías! 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 ¡Elaías, paja! Clau viene gritando, ¿por qué? ¡Shiny Tauro! ¡Sí! No creo ¡Lo tienes, Clau! El que me faltaba Es malísimo 310 pcs me parece que es malo Pero bueno ¡Es malo, chicos! ¡Lo tengo! El que te faltaba, ¿no? ¡Sauros, Sauros! ¿Completas? Completo Lo tienes todo, ¿no? Casi cero por ciento me sale ¡Leo Shiny, chicos! ¡Segundo! ¿Vale? ¡Hembra! ¡No! Hemos enviado a Marla a preguntar porque hay unas bicis que estaban bonitas a ver qué pasaba ¡Se ha subido una bici, Clau! ¿La podían alquilar? Yo creo que se viene ¿Es Marla la que está subida ya? Nos vamos a jugar al Safari Zone en bici, chicos ¡Hace mucho caro! ¡Mira la grada! Marla no sabe ir Cuidado que enseguida vuelca, eh ¡Uy, qué peligro! ¡Dios! ¡Que me salió un Shiny de Sonro! ¡No! ¡Ese quería yo! ¡Ni cuenta mi dado! Ya tienes dos de Sonro ¡Mira, chicos! ¡Doble Shiny de Sonro! Bueno, si no me lo pasa Bueno, no os preocupéis, que si alguien lo necesita, se lo puedo dar como Clau ¡Sí, sí, sí! ¡Pero! ¡Se me va el juego! ¡No me va el juego, Clau! ¿La taballa? Sí, sí, sí Ahora, ahora Tírale, Clau Si es tuyo, lo tienes que capturar Vale ¡Bien! Mientras viene, Marla Pero vamos a la esquina, ¿no? Para que doblen para allá, ¿no? ¡Vamos, Nero! Bien, conseguido, chicos Y fijaros esto Ahí está Clau Ahí va Nero Y ahí viene Marla Al final, estamos montados en una bici súper rara Nos vamos de paseo Dios conduce, ojo, eh Ojo, que yo conduzco chat y esto tiene peligro ¿Sabes cómo se quita el freno? Nero va delante No sé qué es lo del freno, a eso no me entere nada ¿Sabe conducir? ¿Alguien sabe conducir? Aquí vamos, de paseo Ya me cansé de pedalear Míralo Ya se ha cansado de pedalear Aquí la única pedalea ¡Me cansé, chicos! Soy yo Cansa, ¿no? Pero llegáis a los pedales porque yo no, ¿no? Yo sí, yo sí Me tengo que venir aquí al alto Exacto No te sientes acá si te pierdas la punta A la punta, si no, no llevo ¿Ah, sí? Exacto Bonitas vistas, ¿verdad? El lago, chicos Así, recorriendo el parque en bicicleta Es momento de evolucionar a Corfish No A Litleo El momento de Corfish todavía no llegó Vamos a darle a evolucionar La hembrita, ¿no? Va a salir la hembrita ¡No me evoluciona! ¿Me evoluciona? No la has dado Está muerto el fuego Ahora, chicos Está muy caliente, seguro Gracias, Claude El móvil Ah Ahí está Esa chica de allá anda repartiendo algo Seguro me interesa ¡Ay! ¿Qué haces? Los perdiste, la acción Ya me hizo el mejor equipo, creo Piroar No tenemos el macho todavía Pero lo conseguiremos, chicos Y con esto Reclamo ¡100! ¡100 super, te dan! Me acaban de llenar la mochila Ya no puedo girar nada nunca más en la vida A ver Mira, 100 super, Claude 100 super Un incienso 5 caramelos raros Y aquí, ¿cuál te dan? ¿Para reclamos esto? Una super Bueno, profesor Sabes que te queremos mucho Vale, aquí nos dice que consigamos una instantánea de tu compañero Tres golosinas al compañero Y juega con tu compañero tres veces Y aparece un Pokémon ¡Wow! ¿Lo completamos? Lo completamos Mira, chicos, ¿dónde estamos? ¡Vamos! 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 Calor, chicos Calor, mucho calor Claude, ¿qué tienes ahí? Dime cosas Bueno, pues la investigación especial No sé cuál es el 100 No estoy spoileada Así que vamos a atraparlo Y veremos qué tan bueno es ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Bueno! No le vemos la cara a Claude Pero creerme, está ahí Y tiene un Shiny ¡MilTime Shiny! ¡Ah! Hablando de cosas, ahorita vi una Poké Parada ¿En dónde la has visto la Poké Parada? Allá Mira lo que decía Neludiafan01 ¡Wow! ¿Quién es? No sé ¡Ah! Capaz que está en el cielo Ve ahí, ¿eh? ¿Está acá o no? ¿Qué? He dicho que está en la zona de Tauro ¿Qué es Tauro Shiny? ¿Qué es Tauro Shiny? Mirarla ¡Wow! Ahí está Muy de Safari Segundo Tauro Shiny Tengo pruebas del delito Pero ya no tiene banderas Acabo el Safari Zone Pero todavía tengo pendiente el can... ¡No! ¿Qué pasó? Se me olvidó ponerme trozo estrella Ya olvídate, no funciona después Bueno, 30.000 polvos que nos dan ¡Chorfi Shiny! 494 494 de PC Vamos a ver si es bueno Creo que no ¿Crees que no, Clau? ¿Cuánto era el tuyo? ¿Te acuerdas? No sé si eran 500 A ver, espérate, te lo digo Dos Lo tenemos El mío era E516 Por eso te digo que no es muy bueno ¡Ay! ¡Qué malo que salió! ¿No? Un poquito Un poco malo ¿No? ¿Pero lo evolucionamos? Sí ¿Evolucionamos? Evolucionamos, chicos Venga, así ya lo registramos Y tú has completado Está evolucionando el Pokémon destacado de Sevilla Sí, lo hemos conseguido al final fácil Bueno, te lo regalaban Pero hemos conseguido algunos que otros más Sí, familia completa Ahí está, se nota un poquito Me gusta más Pensaba que se iba a notar menos Pero sí, algo se nota Me gusta más el ¿Normal? Sí Nooo Siempre mejor Jaini Chicos, acabó el Safari Zone Y no fue bastante bien, Clau Yo tengo dos cositas raras ahí Vale Mirar Me pone 19, Clau, a mí Vale, yo pongo edad menos 1 A todos sabemos 14 Pero yo también tengo alguna trampa por aquí ¿Qué trampa tienes, Clau? Lillipop Tengo que restar Lillipop porque me salió ayer ¿Lo visteis? Bueno, os lo mostré en el directo Así que tengo 13 Como hoy, el día 13 Hoy, yo dije al principio del vídeo Que íbamos a conseguir 13 Jaini ¿En serio? Me suena, no sé si lo terminamos grabando o no Pero me suena haberlo dicho, ¿vale? Pues 13 Jaini Y yo no puedo ni subir ni bajar Así que quedaros con que tengo 19 Pero os mostré al inicio del vídeo Que conseguí uno esta mañana Ajá Bueno, anoche mejor dicho Sí Y también ayer en un directo que hicimos Conseguí a Jango Así que tengo 17 conseguidos en el día de hoy Creo que conseguí todos menos un own Ajá, no un own Muy difícil Súper complicado los un own de sacar en Shiny Pero bueno, a lo mejor vosotros habéis tenido suerte Si lo habéis conseguido Dejarnoslo en los comentarios Y etiquetarnos en Twitter Que veamos a ese un own Shiny Sí, por supuesto Que no lo hemos visto Nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo Que hayáis disfrutado del evento Si habéis venido aquí a Sevilla a jugarlo Y algo más que decir Nada más chicos Estamos reventados Así que nos vemos muy muy pronto Con más suscribiros Es súper importante También podéis dejar un buen like Adiós Sevilla Nos vemos muy pronto Ya Nos vemos muy pronto Bueno chicos Un regalito Regalito Gracias Luego vamos a hacer el unboxing ¡Chan! 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 ¡Seremos a aquí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Veja! ¡Aquí un amigo! ¡Aóó! ¡Qué chulo! ¡Que interacción! ¡Gracias amor! ¡Gracias amor! ¡Corre para viento el mundo! Nuestra aventura es diferente Nuestro mundo es algo nuevo y especial Y si quieres suscríbete Compartilo y dale a like ¡Ya!